A ver, este lo mandó el Josefranc Ramos El mejor rap del mundo, Valentín Elizalde, what? Mi padre me dijo que si los perros ladran es porque voy bien Siguen ladrando los perros Que voy avanzando No way No fucking way Fui con Pico si le dije Esa camisa pesta Como lo canta Todos comentando el vete a la verga El guasón, el vete a la verga No puede ser Vete a la verga No, también esa parte No fucking way No fucking way Fui con el veterinario Mi perro es tan enfermo Cúrelo A la verga Eso no es un perro Ese es un gallo gigante Un gallo No, mi gallito de oro De oro Mario sexagésima Qu'estres un gallo gigante